Música ¡Mierras sí, aviones no! ¡Mierras sí, aviones no! ¡Mierras sí, aviones no! En esta ocasión nos convocamos a unir nuestros corazones, nuestras voluntades, para la defensa del agua de la tierra. Pero en especial en esta ocasión para la defensa del lago, ya que está siendo destruido por aquellos ambiciosos y corruptos que quieren imponer un aeropuerto. Nosotros estamos en esta lucha para defender la dignidad de nuestros pueblos, para defender las futuras generaciones, la vida de las futuras generaciones. Nuestra lucha es por la vida. Decir sí al aeropuerto es decir muerte a nuestros pueblos. Yo por eso digo, yo prefiero el lago. San Luis Potosí prefiere el lago. Santa María Cuquila prefiere el lago. Mecayapa, Veracruz, prefiere el lago. San Francisco Magú, pueblo Tomí, prefiere el lago. Santa María Magdalena Cahuacá, Nicolás Romero, prefiere el lago. Gerán, prefiere el lago. Comunal, prefiere el lago. Apasco, prefiere el lago. Vicente Herrero, Tlaxcala, prefiere el lago. Panko, Matlapa, San Luis Potosí, prefiere el lago. De Pancago, municipio de Matlava, prefiere el lago. San Francisco, Xochicuá, prefiere el lago. Sierra Norte de Puebla, Huehuetla, prefiere el lago, sí a la vida. San Pedro Tidal, estado de Oaxaca, prefiere el lago. Ciudad de México, prefiere el lago. Lázaro Cárdena, Oaxaca, prefiere el lago. Tlacotetá, municipio de Toluca, estado de México, prefiere el lago. Pajapan, Veracruz, prefiere el lago. Chimalhuacán, estado de México, prefiere el lago. Pajapan, Veracruz, prefiere el lago. Ni hoteles, ni aviones, ni tierras, ni frijoles.